Pues bien, ahora implementaremos el código para hacer que nuestro personaje salte. Ya verás qué fácil. Simplemente pues habrá que agregar al código move del player, pues este código que te voy a poner aquí. Vamos al player, vamos aquí y aquí escribimos esto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si pulsamos la barra espaciadora, que es la que está configurada como botón 1 en el preset cursos del del pad virtual que hemos creado antes, con el isButtonDown esta función permite detectar la pulsación sólo la primera vez que pulsamos, o sea que hasta que no liberamos la pulsación no se volverá a dar la condición. Entonces sólo se aplicará el salto cuando cuando la aceleración sea cero, o sea, ni estemos subiendo ni estemos cayendo, ¿vale? y soltemos el... bueno, ya hemos pulsado el botón, ¿vale? ni estamos subiendo ni cayendo y estamos pulsando el botón, ¿vale? Hasta que no volvamos a soltar el botón y volver a apretar, esa función nunca dará verdadero. Entonces la potencia del salto la controlaremos pues con el valor negativo que le damos al speedy, que le hemos dado menos 6, ¿vale? y es negativo precisamente para simular el salto, ¿no? que vaya hacia arriba. Luego ya nuestro cálculo de la gravedad, que lo que va a estar haciendo es ir sumando, ¿vale? va a ir sumando al speedy, de manera que al principio será negativo, poco a poco irá decreciendo hasta que volverá a ser positivo y caerá hacia abajo. Vale, bien. Junto al paquete gráfico pues tenemos animaciones para... para el jugador, tanto para cuando sube como para cuando baja. Entonces vamos a... a ver, son estas de aquí, el player fall, ¿vale? que es un único frame y el player jam, también un único frame. Entonces vamos a... a usar estos frames y los vamos a agregar aquí. Aún no, a este lo llamaremos... Jump. Solo es un frame y lo mismo para el caer. Bien, entonces, ¿dónde cambiaremos estas animaciones? Pues bueno, habrá que ir al move otra vez. Y... Justo aquí, que es donde gestionamos las animaciones de correr y de parar, vamos a ampliar estas condiciones. Vamos a decir que si estamos subiendo o bajando, pues en el caso de que estemos subiendo, vamos a poner la de Jump. Y en el caso contrario, que estemos bajando, la de caer. Vale, y en cualquier otro caso, o sea, si no estamos ni subiendo ni bajando, vale, pues miraremos si tenemos velocidad en X, entonces podremos correr. Y si no estamos haciendo nada, ni cayendo, ni saltando, ni moviéndonos, pues la de quieto. Entonces... Vamos a ejecutar. Y efectivamente, aquí tenemos nuestro personaje saltando y cayendo. ¿Ok? Bien, pues ya que podemos saltar con el personaje, es el momento de crear una plataforma y hacer que nuestro personaje pueda saltar y caminar sobre ella. Ya que tenemos metido el grupo de tiles que hemos usado para el suelo, pues vamos a utilizar otro estilo de celda, de tile, para definir una plataforma horizontal. Nos iremos al estaje punto pi. Vamos al estaje. Y... Al final de todo, haremos... Creamos... Creamos otro sprite. Creamos otro sprite. ¿Vale? Y vamos a rescatar... Pues ahora lo veremos. Colocamos aquí... 80... 140... Ejecutamos... Vale... Rescatamos este. ¿Vale? Vamos a usar esta plataforma de aquí. Y... ¿Qué vale? Es el... Bueno... Es el tile 12-8, si lo vemos aquí, el 12-8 del terreno. Que sería... Que sería... A ver... El 12-8, que sería todo este de aquí. Y estos serían... 1, 2 y 3 tiles. Por eso aquí... Indicamos... 16 por 3. O sea, realmente es el tamaño, ¿no? Son 3 tiles de 16, pero 16 por 3 de ancho. Vale... Ya tenemos nuestra... Nuestra... Plataforma. Bien... Entonces... Eh... Ahora... Claro... Si intentamos saltar encima de la plataforma... Bueno... Obviamente no pasa nada. No ocurre nada, ¿no? La plataforma no tiene nada, ¿no? Entonces aquí... Si quisiéramos... Que el personaje detectara colisión... Nos avisase de esa colisión... Pues aquí pondríamos... El set colisión... True... Pero claro... A ver... Cuando el jugador lo toca... Pues nos irá al... Vamos a ver... Vamos al player... Porque en el player... Es donde detectará esto... Y nos llamará a esta rutina... Eh... Claro... Ahora mismo... Si... Ejecutamos... Hacemos esto... Uy... Me he equivocado... Tile... Vale... Ejecutamos... Y si hacemos esto... Pues claro... Ocurre... Efectivamente... Que... Que entra... Entra... Al... Aquí... Y como no es un enemigo... Vale... Pues ocurre que... Ejecuta esto... Y se carga la plataforma... Y efectivamente... No es lo que queremos... Vale... Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Bueno... Pues vamos a coger... Y aquí vamos a agregar... La gestión... En el caso de que... Toquemos un ítem... Queremos que sea esto... Vale... Y en el otro caso... El único que ya nos queda... Sería... El... El de... Si tocamos cualquier otra cosa... Ni que sea enemigo... Ni ítem... En este caso es una plataforma... Vale... Eh... Lo que haremos aquí es... Detectar... Que efectivamente... El personaje cae... O sea... Toca la plataforma... Por... Por los pies... O sea... El personaje siempre está... Por encima de la plataforma... Para eso vamos a... A... Mirar que... Su í... Sea... Menor... Que la í... De la plataforma... Y además... Estemos cayendo... Vale... Así... Cuando saltemos por debajo de la plataforma... Mientras estemos subiendo... Y la atravesemos... Pues no vamos a detectar... O sea... No vamos a hacer ninguna gestión... Que el personaje acabe de subir... Y entonces... Cuando la gravedad... Tira hacia abajo el personaje... Cuando él esté encima de la plataforma... Es cuando hará lo que queremos que haga... ¿Y qué queremos que haga? Pues... Ni más ni menos... Que posarse... Sobre... La plataforma... Vale... Y... Detener... Su aceleración... Su aceleración... Si la ejecutamos... Hacemos esto... Lo vamos aquí... Pa... Aquí lo tenemos... Vale... Vale... Y... ¿Y ese más uno qué es? Vale... Claro... La idea es... Posar al personaje... En... En la... Y de la plataforma... Que es justo la base... Le quito el tamaño del personaje... Pero lo meto un píxel... ¿Para qué? Para que colisione... De esta manera... Si no pusiésemos ese más uno... Pasaría esto... Vale... Veríamos aquí... Pasaría exactamente esto... ¿Qué pasa? Que... Claro... No colisiona... La gravedad hace que baje... Cambia la animación... Detecta colisión... Vuelve... O sea... Está haciendo constantemente... Cambios de... Se paro... Cae... Para... Eso... Lo que hacemos es que una vez... Toque... La plataforma... Dejamos que toque... Esa plataforma... Y así... Evitamos que... Ocurra... Ese efecto... De... De cambio... De... De animaciones... Bien... Ehm... Entonces... Vale... Ehm... La gestión... Bueno... La caja de colisión... Del jugador... Es un poco ancha... Pasa... Lo siguiente... Como lo vemos aquí... Si... 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 Claro... Fíjate... Como está tocando la caja... El personaje está aquí flotando... Y... Pues eso... No queda bien, ¿no? Ya debería haber caído... Entonces... Esto lo habíamos comentado... Pasos anteriores, ¿no? Que... Sabíamos que se puede ajustar la caja de colisión... ¿Cómo hacemos esto? Bueno... Pues muy sencillo... Lo vamos al player... Lo vamos aquí... Y aquí vamos a decirle... Que... La caja de colisión... Se reduzca... En 7 píxeles... Por cada... Por cada lado... La I la vamos a dejar igual... Pero la X la vamos a... A reducir... ¿Vale? Entonces... Cuando ejecutamos... ¿Veis? Ya tenemos una caja de colisión... Ajustada... De manera que... Ahora... A ver... Que no he escrito bien... Ah... Vale... Esto... No puede ser... Esta... Que colisiona más... Claro... Es que son 7 por un lado... Son 14... Que le quito al... Al ancho... ¿Vale? Entonces... Ahora sí... Ahora es correcto... Ahora sí... Ahora ya tenemos... Al personaje... Cayendo... Como... Corresponde... ¿Vale? Pues nada... Ya tenemos una plataforma... Móvil... Ya casi... Aquí ya... Nos podemos montar un... Un jueguecillo... De coger cosas... Tienes... Seguros...